Ah, bueno, el año ya está por terminar, quedan sus últimos suspiros, y no solo eso, también está por terminar la década, pero de eso hablaremos en otro video. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y hoy les traigo el top que más me gusta hacer en el año. Debo mencionar que este top es completamente personal, por lo que podrías no estar nada de acuerdo. O puede que algunas que tú consideres no estén o algunas que están crees que no deberían estar. Estas son las 10 mejores películas del 2019. Antes de comenzar, debo recordarte que todas las películas del top tienen su respectiva reseña en el canal, así que si quieres saber completamente qué opino de cada una de ellas, te dejo el link en la descripción. No olvides suscribirte y comentar para estar en los comentarios flashpidos durante el video. Número 10. It Capítulo 2. Sí, 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 tiene muchos errores, no es la mejor película del mundo, no supera a su antecesora y puede que no te cause la sensación que quieres, pero tiene algo que en lo personal me atrae mucho. Ya dije en mi reseña sus puntos buenos y malos, pero algo que está muy clavado en mi memoria es la secuencia inicial de esta película, pues fue impactante, funcional y emocionante, además de estar basada en algo del libro que está basado en hechos reales. Aparte de eso, su cast del Club de los Perdedores en Adultos me parece perfecto, y aunque su tercer acto es sumamente débil, creo que merece un décimo lugar en este top. Número 9. Toy Story 4. Sí, yo soy de esos que prefiere Toy Story 3. Soy de los que cree que ese cierre fue super perfecto y que una cuarta parte era sumamente innecesaria y forzada. Pero, más allá de eso, creo que lograron llevar un poquito más lejos lo que la saga misma había planteado. Dejaron un par de dudas en el aire que, por ser Pixar, dudo que alguna vez resuelvan, pues son temas existenciales y, además, nos emocionaron una vez más con sus movimientos de trama que tuercen un poco el alma al verlos. Puede que me quede con la tercera parte, pero creo que Toy Story 4 fue sumamente divertida, extremadamente bien hecha en aspectos visuales y cumple con su objetivo completamente. Número 8. Klaus. La historia de la Navidad jamás contada. Por fin sabemos qué onda y el porqué de que Santa Claus exista. Nada que lo creó una malvada corporación de refrescos ni nada de otras cosas que hayas escuchado. Esta es la mejor historia sobre el origen de Santa que existe. Más allá de ser una muy buena película navideña, es una gran animación con un enorme corazón en su guión. Hace mucho que no veía una película en animación 2D que me llegara tanto y que me hiciera sentir que tengo 8 años de nuevo. Simplemente de lo mejor del año y excelente para ser la primera película animada de Netflix. Número 7. Fractured. Otro original de Netflix que se cuela en esta lista. Fractured, como dije en mi reseña, es una película con un tono genial, con un argumento muy bien escrito y con giros de trama inesperados. Si bien puede que no te sorprenda demasiado si eres muy persuasivo o estás demasiado acostumbrado a este tipo de cine, sí creo que es muy disfrutable. A mí personalmente me dejó shockeado casi todo el tiempo pues tanto sus actuaciones como su dirección te hacen sentir constantemente que algo está muy raro, algo está muy mal y algo muy fuerte está por ocurrir. Número 6. Nosotros. Jordan Peele ya nos había sorprendido con Get Out y fue de manera sorpresiva pues viene de hacer comedia en Saturday Night Live. Esta, al ser su segunda película, generó mucha expectativa. Para muchos consiguió sorprender de nuevo y para otros los defraudó esta vez. A mí al menos me gustó bastante la película. Si bien creo que Get Out es mucho mejor y sabe lanzar su mensaje de una forma más funcional, creo que el estilo que tiene Jordan Peele es brutal y va que vuela para convertirse en un gran director consagrado. Nosotros nos perturba, nos da mensajes cruzados y confusos, pero no me puedes negar que las sensaciones que causa son geniales. Número 5. Shazam. Para mí, la mejor película que tiene el universo extendido de DC hasta ahora. O al menos es la que más me ha gustado, con la que más me he conectado y la que más me ha divertido. Soy muy fan de su director y hasta cambié las razones de mi nombre por esta movie. Ahora soy Sha de Shazam y Speed de Spider-Man. Esta película no solo es divertida, tiene gran dirección, grandes efectos, grandes momentos tétricos cuando los necesita y protagonistas que llegan a caer muy bien. Si bien Wonder Woman es de las que más ha gustado de DC, personalmente me identifico más con Shazam. Esta más que una película es un evento cinematográfico sin precedentes. Nada más y nada menos que la película más taquillera de toda la historia. Es la conclusión de todo un universo cinematográfico construido a través de 11 años y 21 películas. Con escenas épicas e icónicas que nos hicieron llorar de emoción y nos pusieron la piel chinita a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es literal. El planeta entero se detuvo para ver Endgame. Si bien su trama puede que no te convenza o puede que consideres que esto es como cine plástico, no puedes negar que vaya que merece un puesto muy alto en este top. Número 3. Midsommar. Ari Aster ya nos había perturbado y sorprendido a niveles altísimos con Hereditary, pero quiso ir más allá y nos trajo Midsommar. Una película que más que dar miedo, perturba y te deja muy traumatizado para toda tu vida. Yo vi esta movie hace meses y sigo bien traumadito. Es increíble el estilo visual que maneja esta película, pues a pesar de estar siempre de día, con paisajes hermosos, con vestimentas blancas y todo muy bonito, encuentra la manera de que todo se vuelva torcido y horrible. Nos cuenta cómo funcionan las sectas, vemos los choques culturales y sociales existentes en el mundo y créeme, si eres fácilmente impresionable, no debes ver esta película. Número 2. Parásitos. Apenas subí mi reseña de esta movie, pues se estrenó apenas en Navidad y ya es de lo mejor de este 2019. Esta película surcoreana nos cuenta la historia de una familia que poco a poco avanza en su vida cual parásitos en esta sociedad. No quiero contarte mucho si no la has visto, pero sí debo decir que es un gran thriller con grandes momentos, gran tensión, grandes giros de trama y que ya ganó la palma de oro en Cannes. Y se perfila a los Oscars con gran fuerza. Antes de llegar al número 1, he aquí algunas menciones honoríficas que si no están en el top, es porque aún no les hago reseña o porque no encajan con el estilo del canal. El Islandés. Martin Scorsese es uno de los más grandes directores del mundo. Nos ha traído grandes historias muy bien dirigidas y esta vez nos trae una película para Netflix con grandes personas con las que ya ha trabajado. Y vaya que es una película increíble. Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino mostrando que sabe hacer cine aunque nunca haya estudiado cine. Ese siempre será su sello y nos trae por fin juntos a los galanes de los 90, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Para una historia que te volverá loco, más si amas el cine. A Marriage Story. Black Widow y Kylo Ren se casan y luego se divorcian. Siempre hacen falta este tipo de películas de desamor en el mundo y esta vez vino de la mano de Netflix. Dolor y Gloria. La película más personal de Pedro Almodóvar. Donde nos damos cuenta de cómo cómo es la vida porque nos cuenta con Antonio Banderas, pues cómo es la vida y así. Número 1. Joker. El bromas. O el guasón, o como le quieras decir. Simplemente la película más gustada y más odiada por todo el planeta en los últimos meses. Personalmente amé de sobremanera la movie, pues más allá de que sea de superhéroes o de supervillanos o no, es un gran tributo al cine, a lo que significa y a cómo se debe de hacer. Está escrito de una forma muy buena y los personajes tienen la profundidad necesaria. Si bien muchos creen que es una copia de muchas cosas, yo lo veo más bien como un tributo. Lo cual no es malo y nos sorprende con momentos que más allá de cualquier cosa, tienen una dirección artística impecable. Aparte, Joaquin Phoenix da la actuación de su vida en este personaje. Y si no se gana un Oscar, vaya coraje que voy a hacer. Pero no olvides checar mi reseña completa en el canal. Y bueno, cuéntame, ¿qué tan de acuerdo estás con este top? ¿Te parece que alguna sobra o alguna falta? No olvides que las reseñas completas están en el canal para cada película en el top. Yo soy Shaspit, recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tus amigos locollones. Comenta mucho mucho y yo te veré la próxima vez. See ya. Chau.